Es muy importante no mezclar biológicos. Ejemplo, hay muchos docentes que se aplicaron la CanSino y que ahora quieren aprovechar esta oportunidad que llegó Pfizer. No, eso no. No se ha registrado una ESABI, un evento atribuible secundario a la vacunación de manera oficial, de acuerdo a la combinación de biológicos, pero hay que evitar un evento adverso a esta combinación. Puede haber eventos adversos, no se ha registrado de manera oficial, pero hay que evitarlo. Otra cosa muy importante, lamentablemente muchas de las veces no somos sinceros al momento de aplicarnos el biológico y queremos responsabilizar al vacunador. Entonces es muy importante ser ciudadanos responsables y ser muy sinceros. Si ya te aplicaste un biológico, tienes que esperar un tiempo determinado, más de seis meses, para volver a iniciar un nuevo esquema de vacunación. Si quieres, compier de mal.